¡Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días! A la hora, nos encontramos por acá desde el hotelito y estación de servicio Plaza Bonita, nos acostamos a dormir acá en el hotel, pasamos una buena noche, no tan buena porque me dio parálisis de sueño, sentí que me paralizaron completamente, mi baby tuvo fiebre, he estado malquito, o lo mismo, el trajín, el trajín, no es fácil para ellos. ¡Papi, acelérela! ¿Ya cargó el aire? ¿En cuánto está el reloj de atrás? ¡Papi, hundale el frenito, el frenito del trailer! El frenito, el primerito, yo reviso atrás, sí, señores. ¡Duro! ¡Duro! ¡Eso! Bueno, ¿cómo le fue con la fiebrecita de anoche? ¡Maluquito! Estuvo bien maluquito, a ver cómo estamos de fiebre, un poquito, nada más. Mija, ¿cómo amaneció? Trasnochada. Trasnochada, trasnochada. Les comento que me jalaron las patas de anoche, me paralizaron el cuerpo. ¡Ay, deje de hablar de esas bobadas! Hasta que la sangre de Cristo me protege y se fue. ¡Moré! Hay lugares donde el ambiente es pesado, uno de ellos es este, donde uno nunca ha venido. Les voy a mostrar un poco dónde estamos. Anoche me dio parálisis de sueño, algo que muy frecuentemente nos suele suceder. No sé si me pasa bastante a mí, por lo general, cuando estamos en estos sitios, miren el hotel, pero el gallo es que dormimos en la última pieza. El parálisis de sueño consiste en que estás durmiendo y de un momento a otro te quieres mover y no te dejas, no te dejas mover, ¿ya? ¿Me hago entender? Miren el lugar donde estamos, un lugar bastante viejo. La naturaleza se apodera de estos sitios. Como son lugares donde duerme tantísima gente, suele suceder este inconveniente. Miren, acá dormimos en esta habitación. Acá dormimos, miren. Ahí me dio a mi parálisis de sueño. Aquí mi hijo durmió, mi esposa. Y la verdad, sufrimos mucho anoche porque mi hijo tenía mucha fiebre, mucha, mucha. Tocó estar muy pendiente de él, como poniéndole las mediecitas mojadas. También pañitos de agüita en el cuerpito. Y todo eso para que no le subiera mucho la fiebre. Vea, no hay luz tampoco. Hay una planta eléctrica que suministra la luz. Entonces son de esas cositas que uno dice, wow, wow. La verdad, estamos en el campo, en el monte, donde no hay nada de lo que hay en la ciudad. Bueno, mi gente, ya estamos por aquí en la apartada. Vea, muchachos, con los palitos, la comidita. A ver, mande si hay un saludito. Saludo para la Lady. Lady, ¿de parte de quién? De la palita para la tarde. Eso, mi muchacho, seguidor de los buenos. Por aquí los parceritos, relajados, vea qué belleza. ¿Qué clase de pollo es ese, papi, de pelea? Miren, qué clase, qué calidad. Vea a la escuela. No, 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 no. Qué belleza, papi. A la hora, grave accidente. Ay, Dios. Mira. Mor, un accidente, amor. Ay, Dios. Mira dónde quedó esa camioneta. Ay, señor. Mucho cuidado, por favor. Mucho cuidado. Prudencia en las vías, muchachos. Esto está bien complicado. Bien complicado. Varios vehículos involucrados en el hecho. Sangre en el piso. Ay, Dios. Ay, señor Jesucristo. Dios no le dé una favorita. Gente, ya vengo por aquí, por Caucasia. Les puedo mostrar las corralejas de Caucasia. Acá se festeja en las siestas las corridas de toros. Sueltan los toros dentro de la corraleja. Y la gente se mete para bailar con el toro. Miren, ahí está. Están armando la corraleja. A eso se le dice corraleja acá en Colombia. Corraleja. Por ahí han oído ventar muchas canciones famosas como Los Corraleros de Majahual. A eso se me refiero que los corraleros empezaron cantando así en estos eventos. Y se volvieron tan famosos que los conocen internacionalmente. Eso es un poquito de la historia colombiana. Ahora aquí vean. La dama. Patrona, ¿cómo le va? Bien, gracias. ¿Cómo está? Súper bien. ¿Qué lleva? ¿Cuál es su carguita? Llevamos mucho, mucho ganado. Ganado, miren. Ganadito en esta belleza, vean. Unas vaquitas, unas vaquitas. Todos los días estamos ahí, miren. Hola, vaca. Ay, Dios. Vean, señora vaca. Son bravas, vean. Y aquí chiquiticos. Estos son los que más se mueven, ¿sí o qué? Hola, vaca. ¿Para dónde van? ¿Cómo se entre la ruta? ¿Qué carro manejan? Venga por aquí y muestren, nos lo muestren. Miren, nos lo muestren, nos lo muestren, nos lo muestren. Mire qué chimba de carro, vean. El lujo por todos lados, miren. Aluminio. Lucecitas. ¿Cuántas toneladas traen? Llevamos cinco. ¿Cinco toneladitas? Está bien. ¿Qué pesa? ¿Trabaja bueno? Sí. Mándele saluditos a todas las damas, a todas las personitas que nos ven en casa. Ay, no, mujeres, que realmente vale la pena que estos hombres se esmeran demasiado el trabajo y la carretera es demasiado duro. Dura. Ay, sí. Mucho, mucho, muy duro. De ver, de ver, sí. Ver amanecer, ver anochecer sentados. Sentados. Sentados, para hallar el sustento, que los ayudemos, que los acompañemos. Comiendo, no comiendo muy bien casi siempre. No comemos tanto, señorita. ¿Qué llevan las venas? Diesel. Diesel. Oiga, ya sabe, pues, vean. Que le vaya muy bien, que yo lo voy a ayudar. Que quería aparecer en YouTube. Yo, hombre. Que se quería volver famosa. Obvio. ¿Cómo se llama? María Higuita. María, vean, un saludito para todas las marías. María Higuita. Vamos a seguir trabajando. Vamos para allá. Vamos para adelante. Para adelante es para allá. Dios mío. En esta majestuosa tierra, mire, búfalos. ¡Vamos! Búfalos. Chichi, mami. Chichi. Agapo chichi. Chichi, popó. Bueno, estamos, vean, en algún sitio. Haciendo chichi. Cielo maravilloso. Ahí va, ahí va, ahí va a ser sus necesidades. Se dejaron, déjelo, déjelo secar un chico. Sí, sí. Féjalo ahí. Claro, resabio, resabio chismita. Sí. Te manqué, hombre. Pero también me lo cierro. Claro. Bueno, oiga, mi gente, estamos, vean, parando por aquí a colaborarle a un coleguita, hombre, con limpiador electrónico. ¿Qué? Mándese ahí un saludito a todos los transportadores. A todos los transportadores, a la buena. Eso, vean, en esta chimba de Eagle. Es que está bien chimba. Es una arita. Todas tienen resabios, la mía también es esa hijuemadre, hijo de más perra. ¿Y usted qué le hace? Dale picos y dale agua. Ahí está la señora. ¿Anda mucho? Dejame un culerido de Rafa con la correcta de hacer por un niño en la echando un. Deme otros tres. Bien. Deme otros tres. Esa es más normal. Ya. Ay, señora. Ay, 70 y su madre. Ay, 70 y su madre. Véale, regalo este banano. No, no, no. Te lo regalo. ¿Osted? Ayer el chambre yo poní. ¿Te lo ganan? Toma. A ver, deme. Vea este, 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 espere. A ver, sáquemelo bien madurito, pues, mía. No, entonces. Véalo, véalo, véalo. ¿Cómo lo ve? Ah, véalo, véalo, véalo. Sáqueme ese, sáqueme ese. Entonces, ¿cuál va a sacar? Ellos todos por debajo de unos híberdositos. ¿No le haces? A ver, yo veo. Sí, sí, pero deme tres, deme tres. Ah, pues, vea. Deme uno. Pues esta, vea, deme el hermanito, el hermanito porque vayan contentos. Siempre que sea grande. Ya. Y el otro, deme otro. Ah, no, ya, conejos fresos. Banano. Bueno, estamos por acá en un trancón como cosa rara. Acá esta es, eh, el socorro. ¿Sí es, don amigo, socorro? Vealo, ahí viene, ahí. Un berraco que lo cogió. ¿Y tal? Ah. Vea qué animalote. ¡Ay, señor! Lo cogió. Aquí comprando mecato. Y bocando. Bueno, está bien, puro aceite en el pavimento. Está patinando la mula. Vamos a ver cómo sube, mire. Aceite. Corrala para acá. Puro aceite, vea. Puro aceite. Dios quiera que suba la mula. No, está patinando. No, vea, este man se va atrás. ¡Alista! ¡Alista!